Bienvenidos a este segmento de entrevista de NotiVoz, les saluda Margin Pozo y me acompaña Oscar René Vargas, él es analista político y sociólogo, vamos a estar hablando un poquito sobre el conflicto político que vive Venezuela, luego de que el pasado miércoles 29 de marzo en algunos medios locales y sobre todo en Twitter, se corrió la noticia de que el Tribunal de Justicia se preparaba para asumir las competencias de la Asamblea Nacional, vamos a conversar con don Oscar René sobre por qué se originó este conflicto, qué llevó al presidente Maduro a tomar esta decisión. Bueno, difícil saber cuál fue el motivo, verdad, lo que sí se puede analizar es las consecuencias, yo creo que fue un grave error político, lo que demuestra mi criterio que está un poco perdiendo cómo resolver la crisis política que se vive. Él creyó, me imagino, que haciendo esa acción iba a resolver la crisis política, pero en lugar de resolverla se le incrementó y creó un ambiente negativo para su gobierno. ¿Cómo ha reaccionado, usted ha visto en las noticias que han reaccionado el pueblo venezolano venezolano, de esta situación y sobre todo ante estos conflictos políticos que está enfrentando el país? Precisamente yo creo que eso es lo que demuestra que fue un error, es decir, porque en lugar de apacar, de disminuir el conflicto, lo que hizo fue que la consecuencia de esto ha sido incrementar el conflicto social y que hemos visto que, por ejemplo, el día de ayer hay 19 heridos y 21 detenidos y eso no se va a parar. Es decir, creo que, insisto en el error político que no midió lo que está pasando. ¿Podría haber un conflicto civil dentro de Venezuela con esto de que algunos pobladores no están de acuerdo con lo que hace el presidente? Lo que yo veo es que va a continuar esta crisis. Es decir, me refiero a la crisis y me refiero a que va a haber... no se resuelve. Para resolver la crisis hay que llegar a resolver los problemas que han originado esta crisis. Y la manera que creo yo que se puede resolver es a través de nuevas elecciones. ¿Por qué? Porque las elecciones, por ejemplo, a gobernadores, a municipales, etcétera, se deberían haber hecho en el 2016. No se hicieron. Han suspendido muchos de los... digamos, de los derechos que tiene la Asamblea Nacional. Todo esto hace que el conflicto siga. Mientras no se resuelve eso, no va a resolverse el problema. Mientras tanto, yo creo que la crisis, aunque pueda tener su alto y su bajo, nunca una crisis social es permanente. Es decir, siempre tiene alto y bajo, pero la crisis continúa. No se resuelve. Perfecto. ¿Qué repercusión podría tener este conflicto que vive Venezuela en los países donde tiene relaciones comerciales o sobre todo en los países en los que Venezuela ha apoyado económicamente? Bueno, ya aquí... aquí en Nicaragua ya ha habido consecuencias, ¿no? Una de ellas es que el año pasado, de acuerdo a la información oficial del gobierno del Banco Central, el 80% del petróleo que compró Nicaragua lo compró en Estados Unidos, México y Ecuador. Solamente el 20% provenía de Venezuela. Eso ya es una consecuencia. La segunda consecuencia, creo yo, es el flujo de la cooperación venezolana. Ha disminuido. Más bien, se espera que comience Nicaragua a pagar la deuda que había adquirido y, por lo tanto, en lugar de venir dinero para Venezuela, va a ir de Nicaragua hacia Venezuela. Esto va a suceder si la crisis continúa y se profundiza, va a tener consecuencias también con los otros países, como los países del Caribe, que hoy votan a favor de Venezuela en la OEA por la cooperación que reciben. Pero a medida que el conflicto en Venezuela sea más profundo, evidentemente que va a tener limitaciones. Estos países que reciben no grandes cantidades, pero sí reciben suficiente para sopesar y no crear crisis económica. Otro elemento importante es, por ejemplo, Cuba. Ya está recibiendo menos petróleo de lo que recibía. ¿Y el caso, por ejemplo, de nuestro país con las exportaciones hacia Venezuela? Ah, bueno, esa es otra cosa que se cayó. Es decir, antes se exportaba como 400 millones de dólares anuales en un periodo. Hoy no creo que llegue a 100. Esta es otra repercusión negativa, digamos, porque muchos pensaron de que esa era la solución para muchas cosas de Nicaragua. Pero fue una cuestión transitoria. Es decir, la situación, la crisis política y social de Venezuela, evidentemente que tiene una repercusión económica para todos los países que tenían relaciones con ellos. Perfecto. Y por último, ¿qué mensaje le deja este conflicto político que enfrenta Venezuela a otros países de la región? Hay que negociar. Hay que evitar que la crisis se desarrolle. Hay que matar la crisis antes que la crisis mate a la gente. ¿Hay que promover la democracia? Bueno, yo creo que todo el mundo está de acuerdo con eso. Pero lo importante es matar la crisis antes que la crisis mate a la gente. Muchas gracias, don Oscar René. Gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta entrevista. Los invitamos a continuar con más de Noti Voz.